Música Difícil de más el amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Es una locura, una obsesión Música Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Música Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Y nosotros somos los hermanos León Música Difícil de más el amarte así Música Mi timidez debe tener un fin Música Necesito perder el miedo de hablar Música Para no perderte me voy a declarar Música Muero de nostalgia cuando tú te has ido Música Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Es una locura, una obsesión Música Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes una vez en mi vida Lograr que te quedes una vez en mi vida Estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Música 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 Música